Corte informativo Notimex Mediante el apoyo a 2.300.000 emprendedores, el gobierno es un facilitador al servicio de los grandes proyectos empresariales de los jóvenes, que son el talento que mueve a México, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. Ante la proximidad del huracán Matthew, el más poderoso en el Atlántico en los últimos nueve años, las autoridades de Cuba establecieron la fase de alerta ciclónica en las provincias de Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora, destacó que 200 supervisores y 3.000 operadores recibirán las llamadas al 911 en 194 centros de atención de emergencias instalados en las 16 entidades federativas donde ha dado inicio el servicio. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó las acciones preventivas en el estado de Colima, donde se coordinan las autoridades federales, estatales y municipales, así como de protección civil ante la actividad que se presenta en el volcán. El biólogo japonés Yoshinori Osumi ganó el Premio Nobel de Medicina en la entrega anual de estos galardones en Estocolmo. La conocida serie de televisión, Plaza Sésamo, regresará a las pantallas mexicanas para deleitar a la audiencia más joven con nuevo nombre, innovadores contenidos, más interacción pero mismos valores y principios. El Museo Nacional Diego Rivera distinguirá la trayectoria del artista visual Arturo García Bustos el próximo 8 de octubre, actividad en la que participarán los expertos en arte, Dina Comisarenco, Leticia López Orozco y Luis Rius Casas. Notimex, Comunicación Global.